Debemos hablar sobre el Unreal Engine 5.6 Vamos a hablar de esto, las mejoras que se estarán introduciendo Cómo esto va a mejorar el rendimiento en los videojuegos Mucha gente conoce a este motor gráfico como el infame Unreal Stunter Engine 5 Vamos a hablarlo Es importante porque hemos estado viendo estos datos que nos dan mucha luz Con respecto a las nuevas actualizaciones que va a tener este motor gráfico Debo destacar que este canal MX Benchmark PC ha estado probando este demo El demo de Party Stage Donde podemos ver a una RTX 5080 ofreciéndote aquí un rendimiento importante Considerando que aquí estamos viendo lumen en hardware Y básicamente dentro de los resultados estamos viendo hasta un 25% más En situaciones donde las GPUs están limitadas Gracias a que por fin se están aprovechando de manera positiva Los recursos de tu GPU Pero esto tiene una condicionante Y es que están consumiendo más voltaje Aquí podemos ver cómo el consumo en esta 5080 aumenta de 244W a 265W Este es el intercambio Se aprovechan los recursos aquí Y es lo que he estado pasando Deben saber esto También hay algo importante que deben saber El rendimiento, el salto está muy bien También en rendimiento Vemos el frame time un tanto más estable Y esto también puede afectar aquellos videojuegos Que tienen esta situación Fíjense cómo se ve el frame time Con estos spikes que no son positivos Algo también aquí adelante Que es bueno verlo Es el tema Las mejoras en CPUs limitados En el escenario donde la CPU se volvía un cuello de botella Deben saber que con este 5.6W Esta mejora se ofrece hasta un 35% más de throughput y frame times más estables Esto me ha gustado mucho más Esto es ideal para aquellos mundos abiertos o simulaciones pesadas Vemos aquí que el aumento es sustancial Y vemos la estabilidad Estos Stuttering me tenían sumamente harto en algunos videojuegos A veces uno tiene que apayársela de una forma u otra Pero vemos también que hay otras mejoras Y una de las mejoras interesantes también se da en las reflexiones y las sombras En esta actualización de Unreal Engine 5.6 Podemos ver cómo el lumen se ha mejorado Utilizando aceleración por hardware para ray tracing O sea, lo que se está haciendo ahora con los Arctic Cores Es que se está moviendo esta parte del lumen a este workload Que estaría trabajando en la GPU Y el resultado como vemos aquí señores Es una iluminación más precisa Reflejos nítidos sin perder calidad en las sombras O la oclusión ambiental Esto me ha parecido bastante interesante Ver la mejora y a la vez ver también ganancias En términos de FPS Es rendimiento Esto está mortal Y podemos ver que estas mejoras pican y se extienden También algo que debemos considerar Es que se ha estado mejorando en este demo también La parte del Stuttering en estos mundos Open World Esto era algo que Ya le dio miedo Eso era una gran decepción de este motor gráfico Ustedes saben Había mucha gente cogiendo lucha Pero también está llegando un plugin Que se llama Fast Geometry Streaming El cual te permite cargar de fondo Grandes cantidades de geometrías estáticas Para eliminar estos spikes Estos saltos Estos micro Stuttering Que se dan en mundos abiertos Aquí podemos ver los ejemplos De esta actualización Utilizando esta 5080 Estas mejoras Señores Ya estos juegos deberían actualizarse Y también tener claro que esto va a estar mejorándose De manera efectiva También deben saber algo Nosotros vimos un demo El demo de The Witcher 4 Deben saber esto La gente de Epic y CD Projekt Red Ha mostrado este demo Y este demo de The Witcher 4 Vimos que estaba en un PlayStation 5 Pero a 60 FPS Con Ray Tracing activado Esto es una muestra De lo que puede hacer Este Unreal Engine 5.6 Porque puede hacer esto posible en consola Imagínate lo hace posible en consolas Estamos viendo que hay una ganancia De rendimiento Y mejoras visuales Y esto también Va a ser algo que Nos va a ayudar bastante A futuro En las consolas Recordando que Unreal Engine Es el motor gráfico Preferido De los desarrolladores Pero por eso es que Hay que trabajar Para que esto Se desenvuelva De una manera más efectiva Y hay que entender también Este enfoque De rendimiento En estas GPUs Y de las mejoras sustanciales Que tiene este Unreal 5.6 Va de la mano Con las animaciones Está trayendo ahora Una suite De herramientas Para la animación Y esto va a abrir Señores El abanico De posibilidades Que tiene este motor gráfico Señores Hay una serie De mejoras Que va a estar aportando Más adelante En el desarrollo De los videojuegos También hay algo importante Que deben saber Está el tema De los metahumanos Deben de saber eso también Ahora puedes crear Y editar metahumans Dentro de Unreal Engine No necesitas salir A otro software Incluso puedes cambiar Cuerpo Y puedes también Cambiar la ropa Directamente Desde aquí Míralo aquí O sea Los metahumanos Esto Mira Nosotros hemos visto Ya algunas cositas Todo esto Ya lo puedes crear Directamente Desde Unreal Engine Y Mira Loco Eso se ve Mortal O sea Que la experiencia También De desarrollo Se va a estar Cambiando A un nivel Inigualable Con estas actualizaciones También deben saber Que supuestamente Lo que he visto Con respecto A los desarrolladores Están contentos Con respecto A lo que se está Trabajando De Unreal Engine 5 Yo si le voy a decir algo Esta actualización Unreal Engine 5.6 Lo que es el aprovechamiento De tu CPU Y tu GPU Va a traer un rendimiento Importante En tus videojuegos Y también va a ayudar Bastante bien A tu GPU Para que pueda Desenvolverse Al momento De lo que se necesite Pero debemos tener Algo claro Las conclusiones Señores Este Unreal Engine 5.6 No es Una actualización menor Sino un salto Hacia un renderizado Más suave Cenas más grandes Y flujos de trabajo Más eficientes Y Hay que saber Eso es lo que yo apoyo Realmente Apoyo esto Y también Como mantener la tecnología Esto es Lo que a mi me gusta Que se fajen Y se metan manos Para que estas cosas Valgan la pena Pero dame saber Al final Tus impresiones Con respecto a esta Actualización De Unreal Engine 5.6 Entiendes Que se van a resolver Los problemas Realmente Los desarrolladores Se van a fajar Ya a diseñar videojuegos Con toda esta suite Que va a estar trayendo Esta nueva actualización Del 5.6 Y si realmente Ahí vamos a ver Juegos Fotorrealistas Manito Mira como se ve Eso mi loco Tú estás loco Eso se ve Nítido Manito Eso se ve Nítido Ahora Hay que fajarse Hay que trabajar Y nada Un abrazo Cuídense mucho Y nos vemos En los próximos Vídeos del club Nos vemos luego Manito Chao 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 Chao